¿A dónde van los perritos cuando mueren? Según una antigua leyenda mexica, ellos están en un paraíso especial, esperando a que nosotros despertemos de este sueño llamado vida, para ayudarnos a cruzar la primera de las nueve pruebas del Mictlán, uno de los cinco destinos después de la muerte según los mexicas. Probemos por partes para que sepas cómo, cuándo, dónde, por qué y en qué situación volverás a ver a tus amiguitos de cuatro patas. Primero tienes que llegar al Mictlán después de abandonar este mundo y al Mictlán, que es la región de los muertos, se llega si falleciste por causas naturales, por un accidente o porque alguien te quitó la vida. Y como hay distintas edades en las cuales abandonar este mundo, así como diferentes causas, tal vez vayas a dar a otro de los paraísos. Por ejemplo, los soldados caídos en la guerra y las mujeres fallecidas durante el parto van a la Casa del Sol, a Tonatiuhichan, porque la guerra y el parto son considerados un campo de batalla igual de digno. Pero si el deceso se da por una causa que involucre líquidos en tu cuerpo o tal vez la lluvia, la caída de un rayo, una granizada, ahogamiento, entonces vas a Tlalocan, el paraíso de Tlalocan. Y para los niños hay dos sitios especiales, el Zincalco para los niños que fallecieron en edades tiernas y el Chichihuacuauco, que es el lugar destinado para los bebés que no alcanzaron a nacer con vida en este mundo. Pero de eso te contaré con más detalle en el siguiente video. Pero suponiendo que tu destino sea el Mictlán, lo primero que tiene que pasar es que en tu boca tus familiares tienen que colocar una pequeña piedra de jade, porque este será tu nuevo corazón en el Mictlán, que al tiempo que se morían los señores y nobles, les metían en la boca una piedra verde que se dice Chalchiri. Y en la boca de la gente baja metían una piedra que no era tan preciosa y de poco valor, que se dice Teshoshotli, o piedra de navaja, porque dicen que la ponían por corazón al difunto. Además de tu nuevo corazón, tendrás que llevar otra serie de regalos para Mictlán Tectli, el dios de los muertos, pero de ello te contaré en otro video. Por lo pronto, quiero contarte cómo será tu encuentro con tu perro. Después de pasados cuatro años, el difunto se sale y se va a los nueve infiernos. En realidad se refiere al Mictlán, pero los españoles a todo le llamaban infierno. Donde está y pasa un río muy ancho, y allí viven y andan perros en la ribera del río, por donde pasan a los difuntos nadando, encima de los perritos. Lo interesante aquí, y que debería de preocuparle a muchos, es que el perro solo te reconocerá si te recuerda con cariño. ¿Has visto cómo los perros corren cuando llega su persona favorita? Dicen que el difunto que llega a la ribera del río arriba dicho, luego mira al perro. Y si conoce a su amo, luego se echa nadando al río, hacia la otra parte donde está su amo, y le pasa a cuestas. Este lugar se llama Itzcuintlán, que se traduce del idioma náhuatl español como tierra de los perros. Y allí están viviendo, esperando por nosotros. Y para que puedas reconocerlo de entre todos los perritos que ahí están, en vida debiste haberlo despedido cuando partió de este mundo con un collar que tú mismo le hiciste. Y al pescuezo le ponían un hilo flojo de algodón. Decían que los difuntos nadaban encima del perrito cuando pasaban un río del infierno que se nombra Chikonahuapan. Ya dijimos que no es el infierno, sino el Mictlán. Y el río se llama Chikonahuapan. Es el río de las nueve corrientes. Así que sí, volverás a reunirte con tus perritos en Itzcuintlán. Pero siempre y cuando tú quieras ir al Mictlán. Y para ello tus familiares deberán colocar una piedra de jade en tu boca. Y otros requisitos que te contaré en otro video. ¿Qué te parece? Yo soy Shu. Sígueme en redes sociales y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.